Transporte Público, y yo les propongo, alcaldesa, jefe de gobierno, les propongo que nos metamos a mejorar todas las estaciones y el funcionamiento del Metro de Caracas de punta a punta, ponerlo pepito. Vamos ahora por el Metro, aliados con el gobernador de Miranda, con el alcalde de Sucre, vamos a poner todas las líneas del Metro de Caracas funcionales, las estaciones, vamos a meterle, el Metro nos pertenece a los caraqueños, a las caraqueñas y a todos los venezolanos, no le dejemos el Metro solo a mis hermanos, trabajadores y trabajadoras. Ahora, vamos a hacer un plan especial, Metro adentro, Metro afuera. Los caraqueños son muy burlistas, vale. Tienen que respetarme, yo soy el presidente. Es lo que llaman un chinazo. Estoy hablando de Metro. Cuando digo Metro adentro son las estaciones. Metro afuera, los bulevares. Pero ustedes son burlistas y así no se puede. Vamos a recuperarle en Metro, vale. ¿Qué te parece, Nahum? Vamos a dar las palabras, Nahum, Nahum. ¿Qué te parece? Dime, dime, di qué te parece. Sí, mi presidente, bueno, en principio saber que el Metro de Caracas es el de, bueno, un transporte importantísimo para la ciudad. Creo que, además, yo pude estar allí en un tiempo también ayudando políticamente y precisamente ahí son más de dos millones de personas que utilizan esta alternativa o este sistema de transporte público. Pero, además, el Metro también comprende todo lo que es la zona urbanística de la ciudad, establecer el mecanismo de embellecimiento y el encuentro entre lo que es el ornato, las estaciones del Metro. Y, por supuesto, también destacar quiénes son los que usan el Metro. Mi presidente, bueno, lo usa nuestro pueblo más humilde porque precisamente el Metro se ha convertido en alternativa de los trabajadores, de las trabajadoras, de las amas de casa. Y, bueno, cruza toda la gran Caracas. Ahí nos asociamos y nos comprometemos. Asumimos, montamos los consejos comunales, los trabajadores, para que se caiga de cada una de las estaciones y trabajar juntos para embellecerlo y recuperarlo. Nos casamos con esa propuesta, mi presidente. Bueno, Nahum Fernández anuncia que se casa con el plan Metro adentro, Metro afuera. Nahum. El Metro es un elemento ordenador de la ciudad, Carmen. Todo lo que se haga por el Metro, con el Metro y desde el Metro, impacta la vida cultural, la seguridad, la felicidad de la gente. Miren todo lo que se ha podido hacer en estos años con el plan Juntos Todo es Posible. Empezamos una gotica, otra gotica, ahora con el plan Caracas, Bella, Patriota y Segura. Miren qué bella está la ciudad para recibir la Navidad. Y cuántos espacios públicos hay para caminar, para pasear, para compartir. Eso hay que multiplicarlo por 10. Caracas, lo digo, tiene que ser la mejor capital de toda América. La más moderna, la más bella, la más funcional. Y yo les digo a ustedes, cuenten conmigo como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, como caraqueño de pura cepa, para avanzar en la construcción de esa Caracas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!